Ana María Aldón viene siendo protagonista de las portadas de las revistas, y su matrimonio con José Ortega Cano es uno de los temas más recurrentes en los platos de televisión cuando la diseñadora se presenta. Claro que sus diferencias con Gloria Camila terminaron por ser el plato fuerte de los programas de espectáculo, es por ello que, desde su lugar, Isabel Rávago hace un análisis interesante de esta nueva cara de Ana María. El primer documental de Rocío Carrasco destapó algunas realidades para Ana María Aldón, si bien tenía en claro los sentimientos que José Ortega Cano profesaba por, la más grande, verse expuesta ante los medios de esa manera la llevó a hacer declaraciones que hoy son cuestionadas por Isabel Rávago. En este punto, Ana María no dudó en mostrarse dolida por las palabras de su marido, sin embargo, se niega a hablar de crisis, algo que con sus declaraciones alimenta una y otra vez. Por otro lado, la colaboradora de televisión remarca que su enfrentamiento público con Gloria Camila se inicia cuando Ana María Aldón deja al descubierto las diferencias que tiene con la hija de José Ortega Cano y, tras brindar una exclusiva demoledora, la diseñadora se cubre una vez más ante los reporteros dejando en claro que no habla de su intimidad, algo que, según las palabras de Isabel Rávago, ocurre cada vez que Ana María se arrepiente de lo que dijo. Portada de la revista Lecturas en la que Ana María Aldón le responde a Gloria Camila iniciando un enfrentamiento que aún no consiguen resolver. Por otro lado, la periodista remarca que fueron muchos años en los que Ana María Aldón se mantuvo al margen de las declaraciones de Rocío Carrasco, sin embargo, en las últimas semanas, no tuvo temor en dejar en claro que apoya a la heredera universal de Rocío Jurado, según las palabras de Isabel Rávago, sorprende que justo estas declaraciones se hagan públicas cuando su enfrentamiento con Gloria Camila está en su peor momento. Isabel Rávago deja en claro que, para ella, Ana María Aldón busca dar titulares que la ubiquen entre los temas más polémicos de la semana, pero, a la hora de responder a los colegas, se refugia en la intimidad que asegura querer mantener para su familia y vínculos, esto es algo que la periodista no perdona y lo deja en claro con sus declaraciones.